...distantes como China, Asia en general. Así que, felicitaciones y muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros, Claudia. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, amigos, ahora vamos a hacer una breve pausa. Como es tradicional, vamos a ir al mercado mayorista de los Valledores a ver qué es lo que nos tiene Enrique Veloso para esta semana. Hola, Juan Pablo, un gusto saludarte nuevamente. Y me encuentro en el patio número 2, Patio Siberia. Se preguntan el nombre por qué, porque es el patio que está más distante del mercado de los Valledores. Y estamos acá para hablar de un producto específico que nos convoca en este momento, que son los zapallos. Zapallos que por temporada ya están llegando en gran cantidad, como podemos ver acá, en el mercado de los Valledores. La variedad Camote, la variedad Paine, la variedad Cholo, que ya ahora en noviembre comienzan a salir las nuevas variedades de zapallos. Y estos son todos zapallos, zapallos de guarda, que están acá en gran cantidad en el mercado de los Valledores para la venta. Obviamente, lo que ya viene, desde el verano, quizás unos ricos por otros granados que vienen con hartos zapallos, para subaipillas también, como podemos ver por ahí. Algunos zapallos que ya están calados, que ya están abiertos para poder también hacer cultivo de semillas. Y aquí, nuestro amigo Juan nos va a abrir un zapallo para ver la calidad de este mismo, que es realmente increíble. Como pueden ver, zapallos que están enormes también, por lo demás estuvo pesando algunos que ya están pesando sobre 20 kilos, la mayoría por promedio. Y queremos también hacer la prueba más adelante de pesar quizás también el zapallo más grande que podamos encontrar acá, en este puesto del patio número 2. Zapallo también, cabe recordar que tiene grandes propiedades. Tienen caroteno o beta-caroteno, que transforma en vitamina A y almacena el hígado. Es un tremendo antioxidante que también retarda la degeneración celular. Mantiene alta la defensa y además ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Entonces, vemos ese tremendo zapallo acá, enorme. Así que, ¿cuánto pesa este amigo? Este llegó ya a los 20 kilos. 20 kilos este. Un zapallo promedio ya que podemos ver que está llegando en gran cantidad al mercado de los valladores. Y con estas hermosas imágenes me despido Juan Pablo de este lugar. Así que hasta pronto, nos vemos hasta en los próximos contactos del mercado de los valladores con más sobre tendencias de mercado, que estén muy bien. Hasta pronto. Fantástico, Enrique. La verdad que siempre sorprendiéndonos. Y yo siempre he alegado que nos muestran unos productos maravillosos y no llega a nada. Pero ahora tengo como invitado... ¡Gracias! ¡Gracias!